Desde primeras horas de la mañana los sanitarios de la unidad móvil que la Consejería de Salud y Familias ha desplazado hasta el pabellón Andrés Mateo en Algeciras, está realizando las pruebas diagnosticadas de infección activa a los profesionales de educación de la ciudad, tanto docentes como no docentes de los centros educativos, para preparar su vuelta a las aulas tras las vacaciones de Navidad. Las delegadas municipales de educación y salud, Laura Ruiz y Monserrat Barroso, respectivamente, se han desplazado esta mañana hasta el polideportivo para comprobar la buena marcha del procedimiento. Las pruebas que se vienen realizando en distintos puntos de la provincia y se desarrollan con el objetivo de promover un regreso seguro a las aulas y para realizar estas pruebas diagnósticas, además se usan instalaciones cedidas por diferentes ayuntamientos como polideportivos o centros cultulares, centros de salud y los propios centros educativos. De esta manera salud y familias y educación y deporte continúan con su objetivo de hacer lo más segura posible las aulas, dando continuidad a la realización de pruebas de coronavirus entre los trabajadores de la enseñanza como ha ocurrido desde el comienzo del curso escolar.